De esto me ocupo yo ¿Eh? ¿Qué? ¿Te gusta? Eso pensaba yo Dale, dale, dale ¿Qué? ¿Qué pasó? Ahora no es tan gallito, ¿verdad? A ver Eh Voy a hacer un favor por A nuestros Compañeros Llamémoslo así Vamos a quitar esto de aquí mejor Yo iba a ir por la trasera por si acaso, pero Mira a ver si no hay nadie ¿No hay nadie? No, no hay nadie Bueno Mira, hay otro muerto ahí Yo creo que no es la primera vez que ocurre Me encanta Le tengo muchas preguntas para usted Siempre me ha generado cierta ¿Cómo se diría? Curiosidad Sí, entonces Siempre Ha comentado No sé caminar Me da Siempre ha comentado Lo que Ya me comentó Ya sabes a dónde me refiero ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿El qué? Todo Yo llevo Se podría decir Que Esta fue La El Primer ¿Cómo decirla? ¿Se podría decir Que este último año Renací? Este último año Me dio Tiempo de leer Periódicos Libros Prácticamente Todo lo que sé Del mundo Lo aprendí en un año Es bastante triste He visto así Es muy fácil ¿Cómo? Es muy sencillo A mí Por lo que sé Por lo que Dejo Estar Y Favilla La vuelta Me saca Y Me muerto Compre Renta Y De ahí Directamente Pues Me llevo Algunas Diferentes Son Artiquitares Me llevaban Me Me fortalecían Si no cumplía Ordenes Me tiraba Días Sin comer Me daban Parizas Algún Disparo ¿Y eso era El mundo? Sí Me entrenaban Me pegaban Entrenar Pagar Hacer algo mal Me pegaban No Hacía bien O bueno Visto Visto así La verdad es que No me puedo quejar De Mi vida A ver Cada uno Ha pasado Lo que ha pasado Pero Ya Ya No sé ¿Y qué pasa? Tengo la cabeza Un poco La cabeza La cabeza Un poco Dispersa No sé Si es Este Líquido O No lo sé No sé Hace calor Eso Creo que es Por Por la parte Del desierto A cuanto Estar aquí En mitad del día Y encima Somos tan inteligentes Que nos ponemos En el En el sol Y yo vengo De negro Es que Soy Tonto Usted es La persona Más inteligente Que he conocido En mi vida En lo personal Así que No se diga Eso Aunque Sí que es Cierto Que es Una Correa Selección Yo creo Que si salgo Fuera Me derrito Desaparezco De la Fácil Actual Pues entonces No salga Nunca Tenemos Mucho Trabajo Que hacer Juntos Salve Anoche Pensé Una Cosa Sí ¿Se acuerda De Lo que Le comenté Ayer Lo de Ya sabe Orbitar Y temas Sí Pues Anoche Después De Todo Lo Lo que Ocurrió Después De Ya sabe La Nieve El Creo Que es Lo único Día De Descanso Que he Tenido En Todos Los Años Que Tengo De Vida Prácticamente En Lo personal Ojalá Fue Usted Esa Luna Es Posiblemente La persona Con Max Inteligente Ya que Puedo Trabajar En Mi Vita Y Y sabe Lo peor Y sabe lo peor No me hubieses hecho hasta un favor. Eso sí, soy difícil de matar. Eso decían en el cuerpo. ¿Te he dicho alguna vez que le queda bastante bien eso de parecer una tipatura? Aunque yo sé que por dentro es bastante distinta. Bueno, supongo que cada persona tiene lo diferente. ¿Tienes sueño? No, pero es lo que me pasa. No, no. Llep. Eso es lo peor. Me encuentro una cosa. ¿Eh? Con cuidado. Todo. Ay, que me he caído. ¿Qué te has encontrado? No sé qué es esto, pero tiene pinza de que es el polo. Joder, creo. A ver. A ver, voy a comer. Ah, esto no sé cómo. Me hace falta una pipa. Es una pipa. No sé. Ay. ¿Una pipa? Las de... ¿Cómo se dice? Eh... ¿Lo que se hace con los cigarrillos? Eh... ¿Cómo se dice? Le agarré más de serpiente que está muy rico. ¿Quieres? Eh, da. Compré unos cuantos. De hecho, voy a comprar yo también. Pero lo dicho. Es... Curioso. ¿Sabes que como nos fijen, nos van a despedir, ¿verdad? Pues... Mírame fijamente y le diré que posiblemente ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida. Si habéis lo que le dijo. Porque es que a mí como me despidan a mi vayan, me matan. Así que... Eh... No se... No se preocupe. Si se la intentan llevar, tendrán que terminar con dos. Aquí está la silla. Señor. Creo... Señor, déjame. No se... ¿Qué ocurre? No me deja. ¿Quién no le deja? Esta... Por... Este... 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 ¿Este de acá? Sí, ese... Este... Este... Está muy... Está montado. No... No come. Señorita, tenga cuidado Tenga cuidado Es que de verdad, no puedes ver Me voy a quedar mejor un poco aquí Estoy bastante cómodo aquí Ya veo, ya Para decir verdad De que se ríe Se ha caído No voy a hacer que se caiga a usted más tarde Y solamente le di un toque en el sombrero O sea, tan menos dramática ¿Cómo me ha dicho? Escúchame, creo que es la palabra más larga Que he dicho desde que llegué aquí Yo más que pejarme Me he sentido bastante orgulloso Tienes la cara dura ¿Tengo la cara dura? Sí Me lo solían decir a mi Tienes ojos muy bonitos Gracias Yo los suyos no los voto, pero a menos Bueno, entiendo Entiendo Se ha reído de mí ¿Quién? Ese Se va a pegar ¿Quién es? ¿Ha sido esto? Sí ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Qué es? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dice que así quiero venderle droga? Es raro Pero mira cómo corre la dulce rata Hostia, cómo corre Creo que es la primera vez que corro por rastro Eh, qué hijo de puta Un civil Estaba gritando Y que yo estaba vendiendo droga Pero qué chivato Si han hecho mal Lea Qué chivato Va a pegarle Yo no estoy como para correr, eh Hostia, cómo corre viejo de puta Chivato 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 No Ya no será más chivato Piénselo así Me gusta pegarle así Me siento fuerte A ver ¿Puedo hacer así? ¿Estás segura que me quiere pegar? ¿Quién piensa en el juego? ¿Quién piensa en el juego? ¿Quién piensa en el juego? ¿Estás segura? Claro Otra cosa no Pero entrenamiento de sobre cuerpo a cuerpo Tengo una poca Venga, pígueme Uy, espera que se me echó la visión pequeña de repente ¿Cómo es que sí? ¿Cómo es que se le hizo la visión pequeña? ¿Quién piensa en el juego? ¿Qué? 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 No le aconsejo eso, señor? ¿Ah? Eso es ¿Qué? 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 No le aconsejo? ¡Venga, pa'cá!